3, 2, 1 Vale, empezamos a grabar en 3, 2, 1 Ey, que pasa chaval, estamos aquí con mi amigo Tomás Y vamos a subir Super 5 Night at Freddy's Explica tú más o menos lo que es el juego Porque yo no tengo ni puta idea Tú me lo has dicho Bueno, pues por lo que me han dicho El juego lleva la palabra Super Porque es como la Nintendo Como si fuera la Nintendo Bueno, como si fuera la Nintendo Un juego RPG Es como un juego RPG Como un minijuego de la saga Y eso es muy raro que sea bueno en Final Freddy's Y aparece pues este juego Lo han jugado un montón de youtubers ingleses Que yo seré el youtuber Pero que este es el que me está más puesto en el tema, eh De Final Freddy's Claro, claro Tú coge un muñequito ahí Y en plan ponlos por todas partes Y ahí queda Resulon, ¿vale? Después pues nos iremos turnando Y bueno Él se pondrá los cascos La silla gamer Obviamente no me voy a mover de ella Pero bueno, que le tocará a él Vale Lluvia Joder, tío La presentación más larga de la historia Lo presenta Oh, música Música que tú no escuchas A ver si es que me va el ajo Algo Ah, no La música suena guay A ver cómo me escucho Sonó muy retrasado Si la música va al fondo Me lo puedo ver A mi cara Bueno, mejor Así en plan ¿Esto son casas? Oh, sí, pero así no me acuerdo Dios, tío Este juego en verdad es la polla Tengo mucho hype Estos son casas Estos son casas Para los que no sepan Por qué me pongo esto Imagina, porque es como de mi avatar Y en los primeros capítulos de mi serie Me lo pongo Ahí en plan ¿Sabes? Después de la puta presentación De un juego más larga Del puto siglo Venga ya Que ya sabemos que es un fanmade No hay que ser retrasado para A ver Oh, un coche morado Oh, esto es diferente Vale, vale, vale Dios ¿Sabes lo que es, no? Hostia, tío Eso es Un chino, ¿no? De estos Es que repugn Ah, no, es Freddy Me parece ahí Un chino vendiendo peluches de estos Es que encima se refleja Que se caen Es que encima se refleja en el agua Ahí Un detallo ahí Tío, tío Están bien hechos Están muy bien hechos Pues sí Cuando lo vea Pesa Es que es una mierda Pero, ¿estás bien? Fede y fafler pizza Quiero controlar a Bonnie Me dijiste que era ¿Dónde está Bonnie? Sí, me tengo que miraba Aquí está Bonnie Ah, vale Primero controlamos a Bonnie en el juego Y luego controlamos No me acuerdo No me acuerdo Vale Ah, y por fin, por fin Mira, se está oscureciendo Y yo también he visto Que podemos ver Fantasma de los Toys Ya, ya, ya ¿Qué? Sí, y fantasma de los Toys Hostia, puta Ahí estamos, ahí estamos Vale, hay que... Un momento fanboy Hay que ir aquí, eh ¿Qué más de esta...? Uh Traduce Eh, yo también he visto Dice que hay uno nuevo aquí Oh Ah, o sea Que hay un nuevo guardia Hay un nuevo guardia Espero que no... Espero que me vaya bien En el ordenador este juego Yo creo que sí, ¿no? Dice ¿Es él? ¿Es él? Creo yo, eh Ah, vale O sea, es el hombre morado Aunque este todavía no se sabe muy bien quién es Pero... Creo Freddy que es un misterio La verdad Mira, también tenemos a Freddy Normal Que es mío A ver, ¿qué pone más o menos? El último no era él Creo yo, eh Yo es que mi inglés no... O sea, el último guardia de seguridad no era él ¿Pero le da alguna tecla especial para... No, no, no sé ¿A esta chica? O a lo mejor... Finalmente... Seremos libres Hostia, tío ¿A qué le has dado? A nada, no sé A lo mejor es que ahora va más rápido A ver, ya sé, ya sé Una de las letras de aquí Ve a mirar al guardia, ¿no? Algo así Vale, vale Encuentrala a él Vale, ahora ¡Oh! Bien, bien Vale Eh... A Dick A Dick George Vale Vamos, Bonnie, vamos Coja a Bonnie, tío Que... Ahora controlamos a Bonnie ¡Bonnie! Salida Sabes que puede saltar, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay un mundo de este ¡Oh! ¡Qué guapo! Lo ve pronto Tío Baby, sepa ahí Te empotraba aquí mismo Aquí Yo quiero las dos, papá Baby y Avalora Claro, porque tenés más teta, ¿no? Cabrón Qué puta Vale Qué guapo el juego, tío Mira, tiene el mapa Claro, esta línea de aquí Significa que... Que vamos por esa... Por esa... Por la pared, ¿vale? En plan, por esa zona Ya Tío, la polla Mira, la... Tío Claro, vamos a entrar los baños, vea, aquí Aquí, los baños Tío, la polla esto Te lo juro Pero, ¿qué cojones? ¿Por qué? Un puto animatrínico moviéndose en la noche Y encima va al baño a hacerse una paja A ver, ¿qué es lo que he estado haciendo yo ahora Como guardia de seguridad? Pero, pero, pero ¿What the fuck? Para la mierda que me pagan ¿Por qué sigo viniendo a esta mierda? Eh... Bueno, parece que tienen que cagar Pero, ¿por qué en el baño de las tías? Confirmamos Bonis, chica Eh, no Bonis, chica Ojo Que no necesitan la base a las manos, nunca Vale En plan, en un puto robo No pienso me tengo que lavar las manos Esa paja ha sido demasiado ¡Oh, mierda! Está volviendo el puto conejo ¿Para qué? Ahora se la lava y ese otro puta ahí muere Vale, el baño de hombre ¡Joder, tío! ¿Para qué has construido esta parte? Mira, las cámaras no Estarán observando ahora, hijo de puta Paso un talle en plan Vamos a matarlo Minijuego, aquí Eh... Yo, tío, tío Ni... Weir es raro Vale Me la suda, ¿vale? Yo voy a tope A por el tío Sí Vale Escucha la música bien Ponte el casco A ver A ver Ponte el casco Hostia, la música Me encanta, tiene la música De los... De los juegos original, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene una canción de ilusión? Fredian, chica, halfway ¿Qué? Fredian, chica, halfway Ah, que Fredi, chica, van por el pasillo derecho ¿Te acuerdas en el 1 que van por el pasillo derecho? Ahora, pues yo voy por el izquierdo, ¿no? Claro, tú le ponís... Mira, 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 mira Suena hasta... Esto de Final Fantasy 2 Para que no lo hayas visto Salía en el segundo juego ¿Voy por aquí? Eh... Sí Vale Hostia, tío, da mal rollo, ¿eh? ¡Puppet! ¡Puppet! Mi Dios Mi segundo Dios después de ganar Mira, le venía los ojos, ¿eh? Hostia, tío ¡Oh, oh, oh! ¡Spring Bunny! Aquí dibujo de Palombo y de Spring Bunny Este de aquí es... ¿Qué coño? ¿Eh? ¡Oh, hijo de puta! ¡Vuelve a tarde, hijo de puta! Acercate, que ya verás que... Animación, animasado Sí, sí, yo lo he visto A ver Mira, mira, mira Estamos observando en plan de... Vamos a navegar, hijo de puta Vale ¡Qué guapo! ¿Animación? ¿Me puedo mover o algo? Eh, no ¡Oh! No me pudo tener que me va a violar un puto conejo, tío Normalmente es un churro que viola a los conejos ¡Eh! ¡No, tío, me va a violar! Está muy chulo Ahí está, veis, está más como el otro fan, el otro fan más de, tío Es diferente ¡Uuuh! ¡Fredbear! ¡Fredbear Family Diner! Aquí hay un poco de historia A ver 1985 ¿1985? ¿No era 1983? Bueno, no Aquí pone 85 Bueno, no, ahí fue cuando pasó lo del niño La mordida esta Sí ¡Ey, Richie! ¡Uuh! ¡Mira! ¡Mira la música! ¡Otra vez! Cambio de casco Bueno, yo he explorado Freddy Fazbear Pizza Creo que te toca a ti ahora explorar lo otro ¡Ay! Me queda mal la Tienes que darle aquí Gracias Vale Esto era una animación Vale, ahora la puedes controlar Vale, para acá A ver, a ver Si escucháis algo de fondo Es que hemos llegado a las 6 de la mañana Ahí está, pape Hola Vale, aquí es cuando Hola chicos Pasad un buen tiempo en Fredbear Y por favor no acerquéis a lo extraño Dio, sabes que es lo que mola Que cuando habla pape Suena como una respiración fuerte Hostia, a ver En cuanto lo oiga Es que tú no sabes Yo no sé, coño Ah, vale, la S creo que es para el siguiente Vale, ahora O sea, un negro Mira, aquí tarta Oh, Fredbear Fredbear, muérdela en la cabeza El primero que... El primero animal técnico que crearon Se supone, ¿no? No sé Si se pone Vale, eh... Hola, Fredbear Eh... ¿Cómo te encuentras hoy? Hostia, porque ahora se me da bien El inglés de repente La S, la S Mmm... Ah ¿Dónde está el dick de Bonnie? No, ¿dónde se fue Spring Bonnie? Oh, Spring Bonnie A ver... Uy, creo que sé lo que se trata De más o menos ¡Eh, Richie! ¡Bonnie está aquí! ¡Ven! Ven, rápido Vamos, senpai Ven para acá Es administriando el fiesta Tiene ganas de jugar Minecraft Vale Creo que me vuelo Me vuelo... Me vuelo quien es este ¿Sabías lo que es esto, no, chico? Me vuelo quien es este Chan, 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 chan No, tan, tan, tan No, no Pero... Aquí lo dejamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, niño! ¿Queréis caramelos? ¿Queréis caramelos, niño? Dale a la S A la S para... ¡Eh, niño! ¿Queréis caramelos? Tengo una sorpresa especial aquí abajo En mis pantalones ¡Oh! ¡Oh, yeah! Seguidme Y... Y tendremos la mejor fiesta de la historia, ¿no? Sí Yo me lo invento, ¿vale? ¡Oh, hijo de puto! ¡Claro! ¡There are nothing! ¡Qué chulo! ¡There are nothing! ¡No worry! En inglés, den la polla Pequeños... Venís conmigo, pequeños niños Creo que es eso, ¿vale? Aquí estamos ¡Ah! Lo estaba recordando Vale It's... Es él It's me Vale It's him O sea, ¿qué es? ¡Viene, viene! A lo mejor... Un momento Dicen que el anterior no era... No era él Ven para acá Si el anterior no era él Entonces... Porque es que no... Mike no es el hombre morado El pequeño Mike A lo mejor no era el hombre morado ¡Oh! ¡Qué coño! Sí, ese lo he visto yo Hola, primo Es su primo, ¿vale? Eh... Guárdame Ah, vale Punto guardado Eh... Nada de si Vente Toma, loca ¿De qué nos está hablando? A lo mejor es importante Y yo este lo estoy saltando Cabrón Y donde yo encuentro Este reportaje de muerte Creo que hay este ¿Tengo seguro? Mmm... Que sí Que no me cuentes tu vida, ¿vale? Quizás yo mantendría La antigua... Locación El antiguo establecimiento ¿Dónde podéis ir más allá de...? Del antiguo Vale Vale Eh... Vale Sigue andando Mmm... No me deja No me deja Vale Ahora, ahora Eh... Aquí aparece Venir ya algo más tiempo Vale, ¿dónde voy? Cabrón Tú eres el que ha visto el vídeo más o menos Eh... Sigue para adelante Mmm... Ahí va, ahí va Aquí, para Yo... Lo bueno es que le brillan los ojos en la oscuridad Yo, en plan Foxy ¡Oh! Foxy, Foxy Tu animatónico favorito Animatónico favorito, chicos Seguí en Twitter Foxy número 4 Arroba Ahí el... El spam gratuito Vale, vale Vale T... 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 Es que yo lo he visto Foxy, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás roto? ¿Cómo? ¿Pero qué haces aquí? Huele, compañero ¿Por qué estás roto? Pero madre mía, huele Vale, me encanta Come... Te... Mi polla Venga Come... Un momento Diverte y... ¿Esto qué es? Ah, la sala de los recambios... La sala de los recambios... La de la máscara... Vale Vale Oh, qué guapo Hola ¿Qué cojones? Y ahora se está follando a la muñeca hinchable que deja ahí el otro día Me cago en la puta la que me va a caer Uff Vale, ahora se supone que debería terminarse el vídeo Pero yo voy a cortar varias partes Para que sea un poquito largo Porque, joder Es un juego de muy poco tiempo Un momento Si cliqueo Vale, no me da cliquear la nariz Vale, ahora que se supone Que vuelvo con esto y le explico Bueno Sí, ahí va Y creo que ya... A ver Primera noche pasada A ver Creo que sí Esta serie la hago yo siempre contigo aquí, ¿eh? Esto Que tú eres aquí el delincle Dice, ¿y? ¿Y? Espera Conversación, tío De amigos Las chicas no las tenemos porque es puta Eh Voy a ponerlo así Tío, coge los putos peluchos Me cago en la hostia A saber It's him No, es él, es él Es él Pau, 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 pau Eh, ¿estás seguro de eso? ¿Y? ¡Tío! No, eh, eh Que te he surrao, eh Like ¿Qué pone ahí? ¿Estás seguro de ello? Te parece que Ni puta idea aún Me parece que ni puta idea No son los que son todos ¡Hijo de puta! A ver Eh Estoy definitivamente seguro Ah, vale Si me lo dices tú Nunca olvidaré esos ojos Nunca olvidaré esos ojos Cuando me violaba Y chica ahí Y chica ahí En plan Sin hablar con ella ¿No? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué mujer? ¿No? ¿Hijo de puta? ¡Bachista! A ver ¿Cuál ha hecho el de...? ¿Qué debería más ahora? Eh, pues Reventarle la... La cabeza ¿Eh? ¡Oye! ¡Oye! Dice Dile a Foxy Que él está... Dile a Foxy Vale, vale Muy bien ¿Tenemos que ir a ver a Foxy? Sí, tenemos que ir a Foxy Vamos a hablar ¡A Foxy! A ver Buenas noches Buenas noches Foxy Foxy Mierda, no tenemos polución de Foxy ¿Qué haremos ahora? Mierda Vale, háblale Eh, hola ¿Hola? Foxy Él ha vuelto Dios mío Pero, ¿qué tienes que hacerlo mirándolo? ¡Oh! Se levanta Creí que estaba muerto o algo ¿Estás seguro de eso? ¿Como en la otra 87 veces? ¿87 veces? Sí, casi ¿La mordida de 87? ¡Claro, claro! Te encaja Ah, va Pero no eran 87 mordidas Era la mordida de 87 What the fuck Eh, hay wild maker Pagar por todo lo que nos hicieron Dice Foxy Que le hará pagar por todo lo que le hicieron Va a ver Eh Eh Richie ¿Qué es lo que pone si se llama Richie? Vale Richie Pero estos son los del cumple Vale Vale Eh Son las 4 4 de la mañana Las 5 Las 5, vale Primera noche Y justo cuando termine Vale, ¿dónde vamos ahora? Creo que hay que volver No te quedes quieto Vamos a ir al escenario Y ya Vale, puto 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 Bonnie Puto Bonnie es mi segundo personaliza favorita En la saga Es que Oh Tan, tan Tan, tan Pam, 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 pam Vale Y hemos terminado la primera noche Y el primer capítulo De Super Final Freddy's World, ¿no? ¿Se llamaba así? Super Final Freddy's, no World Vale Es que He jugado últimamente al World Vale Eh Spoiler, spoiler Spoiler Vale, dale Bueno Aquí acabamos el primer capítulo Espero que os haya gustado Así que bueno Nos vemos en la siguiente Adiós Solo te quería decir Que dejarás tu comentario Mirando sobre el vídeo Y mis todas las redes sociales Teníamos Hasta la siguiente Hola Hola Solo quería decir Que bueno Tenemos tres opciones Para lo siguiente Que queráis que suba La primera Es subir algún juego De la franquicia De Final Freddy's Si lo El primero El segundo Tercero El cuarto Sister Location Por favor El cuatro No Que tuve pesadillas Con él Me cago en la hostia puta Me cago en la puta Mierda Creo que ya sé Lo que va a pasar También pues Un tutorial De cómo Aprender a hacer La máscara De Enarth La que Aparece en la outro De este vídeo O Lo siguiente Contar mi opinión Sobre la historia De Sister Location Sobre el juego Y lo que yo creo Que es más o menos Por donde va en la historia Bueno Dejalo en los comentarios Si no ya decidiré yo mismo Hasta la siguiente